Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video hoy día vamos a demostrar la fórmula de longitud de arco de circunferencia vamos a demostrar dos fórmulas especificas las va a estar dividido en capítulos en este video para que puedas ver según tu conveniencia la primera fórmula que vamos a demostrar va a ser la siguiente longitud de arco de circunferencia va a ser igual al pi por radio por el ángulo en grados hexagesimales sobre 180 siempre lo hemos conocido así pero de donde sale lo vamos a demostrar y la otra fórmula simplemente cambia porque aquí tenemos el ángulo en radiales multiplicado por el radio también lo vamos a demostrar y como vamos a hacer ello vamos a demostrar esta fórmula que está aquí y luego vamos a convertir por unidades de grados hexagesimales a radiales también podemos partir del segundo para llegar al primero a través de conversión eso vamos a explicar más adelante pero antes de poder demostrar estas fórmulas nosotros debemos saber dónde está el ángulo dónde está el radio dónde está la longitud dibujamos nuestro arco de circunferencia ahí estaría el ángulo ahí estaría el radio y finalmente la longitud ahora sí empezamos con la demostración primero debemos tener en cuenta que las cantidades que vamos a relacionar son las siguientes tienen que ser el ángulo y la longitud de arco yo digo ¿qué relación hay entre el ángulo y la longitud de arco? bueno pues son directamente proporcionales ¿qué significa que son directamente proporcionales? significa que si nosotros aumentamos el ángulo aquí también va a aumentar la longitud de arco si nosotros disminuimos el ángulo entonces la longitud de arco también va a disminuir ¿correcto? eso se llama directamente proporcionales ahora ¿cómo representamos directamente proporcionales? teniendo en cuenta estas dos cantidades se representa así mediante una división esto lo debemos saber en cuanto a proporcionalidad ¿de acuerdo? cuando son directas siempre se divide y se mantiene una constante el ángulo arriba en este caso longitud de arco en la parte de abajo en el denominador ¿de acuerdo? vamos a utilizar esa relación esta representación en cuanto a directamente proporcionales para demostrar las fórmulas muy bien nosotros antes de empezar vamos a ayudarnos de lo que nosotros ya conocemos para poder tener aquí la relación correspondiente y despejar el valor de longitud de arco ¿a qué me refiero? nosotros sabemos que en una circunferencia completa en una circunferencia completa tu ángulo es 360 grados cuando el ángulo es 360 grados ¿cuánto es la longitud de circunferencia que se tiene? sería el completo ¿y cuál es la fórmula? 2pi por el radio es por eso que ponemos la siguiente relación ponemos 360 en un ángulo entonces tendríamos 2pi por radio que viene a ser la longitud de arco en este caso sería la longitud de toda la circunferencia ¿correcto? entonces cuando es 360 2pi por radio esta fórmula 2pi por radio la hemos demostrado en este canal si no lo has visto lo estoy dejando en la descripción del video y también en una tarjeta para que lo puedas visualizar finalmente aquí tendríamos el ángulo y la longitud de arco ¿no? correcto porque estamos relacionando ángulo y longitud ángulo en este caso de una parte de la circunferencia ahí está un sector relacionado con su longitud correspondiente ¿de acuerdo? finalmente aquí estoy poniendo un valor k dando a entender que esta relación siempre se va a cumplir es una constante el siguiente paso es multiplicarla incluso L por 360 y 2pi por radio por el teta ¿no? ahí está obtenido esta información finalmente este 360 pasa a dividir ahí lo estamos poniendo simplificamos mitad 1 mitad 360 sería 180 y me quedaría la fórmula ahí está es igual el teta recordemos que está en grados hexagesimales porque aquí estamos diciendo 360 grados entonces el resultado me tiene que salir en grados hexagesimales ¿correcto? ahí está la fórmula ahora vamos con la siguiente para la siguiente fórmula vamos a empezar con esta primera en el uso de ecuación 1 ¿correcto? y vamos a emplear una conversión de unidades nosotros sabemos por conversión la siguiente regla ¿no? para convertir de grados hexagesimales a radianes tendríamos lo siguiente los grados hexagesimales entre 180 es igual a los grados de radianes entre pi ¿correcto? esa relación que tenemos o esa regla en cuanto a la conversión de unidades ¿correcto? en este caso de ángulos y entonces diríamos lo siguiente ¿no? vamos a despejar el theta s o sea el theta en grados hexagesimales y me quedaría así 180 pasa a multiplicar y me queda así ¿correcto? lo dejamos ahí y ahora vamos a decir lo siguiente reemplazamos el ángulo en grados hexagesimales en la ecuación 1 o sea aquí o sea todo esto lo que hemos hallado lo vamos a reemplazar aquí en esta fórmula reemplazando me quedaría así miren pi por el el theta s ¿y cuánto vale el theta s? todo esto ¿no? estamos reemplazando aquí se dan cuenta que es igual una vez que tenemos todo ello acá sobre 180 es la fórmula simplificamos pi pi se van y 180 180 ¿cuánto me queda? el r por el theta en grados radianes ¿correcto? ahí está grados radianes multiplicado por el radio que es esta segunda fórmula que hemos puesto muy bien eso sería todo con respecto a este video espero que te haya gustado no te olvides de compartir este contenido no te olvides de darle un like suscríbete al canal y nos vemos hasta un próximo video hasta luego ¡Gracias!